Música Bueno, ¿qué tal va todo? ¡Horricos todos! Bueno, para ahora nuestros queridos camareros les vamos a traer una ronda de grandes calientes ¿Yo? ¿Qué? ¿Que no están calientes? Que están calentitos Ah, pues yo quería decir que a la infante que no quita más caliente ¿No está caliente? ¿Eh? Que no están fríos, vamos Que están calentitos Ay, que está, que me está guiando Claro, como ya desde el principio que sababa, vea Perdona, que vosotras habéis visitado ahí las tapillas Mira, que le declaro Que las madres no cenamos No ¿Qué va? Si mi madre no cenamos Mi madre coge un cachito de queso duro que había en la nevera con un poquito de moho se lo quita y se lo come Por último, esto de que demás, que no hay ningún grande para las compadas de mañana ni un chico patirano Luego se come también un puñado de ajuntachos que están todos cerrados que lástima ¿Eh? Que son buenos para los niños Luego, ¿qué más se come? Se come un plátano maduro Ya que es que la niña ya no lo quiere y ya pues ya se lo come Eh... Ah El gazpacho El culillo este de gazpacho que queda en la nevera en un chico grande que es que ya se ocupa un espacio ahí en la nevera que eso ya no se lo bebe y ya puede ir va a sufrir el cacharrón pero también Luego los típicos poquerones que se quedan fríos en el microondas pues tiran por culo cada vez que va a calentar la leche pues ya se lo bebo también y ya frío el plato Luego un vasito de agua para que la cosa vaya bajando ¿Qué si no lo son? Eh... ¿Qué más? Ah, una pera que qué lástima que tiene un culillo maduro y no lo va a tener ahí en el frutero que es que pone mal a toda la fruta se la acabe también Y luego para terminar ya el postre pues un yogur caducado de hace tres meses que eso no caduca nunca Eso sí, eh de lima a limón que si no no se lo tomen Acompañado con trozos de pan que había en una bolsa la despensa y ya pues de paso ya va a tiempo Pero mi madre lo que estará mi madre no cita No tu madre no cena solo recoge la cocina Lo que pasa es que lo echa todo en mi posición Me la acaban de decir mi amigo no me diga Bueno le advertimos de una cosa no queríamos que pasara pero creo que va a pasar No han advertido de que hay tres señoras muy alta y están rondando por ahí y que puede que se presenten esta noche y decir Pues sí porque en todos los espectáculos tienen la fría manía de entrar y molestarnos y diárnosla, eh y yo ya he oído que están rondando por ahí Soy muy dramática, eh que no es para tanto son algo mayores un poco gordita muy respondona algo grosera se mete con todo el mundo son revertes por negrolejas pero son las chochetas Bueno esperemos que en esta noche tan bonita y tan romántica no tengan el valor de presentarse aquí al marjaleo No creo que se atrevan, eh No creo Bueno les vamos a dejar a ustedes disfrutando de los entrantes calientes ¡Corre hijo! ¡Los entrantes calentitos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Está muy bien! ¡Está muy bonita! ¡Es que vengo con el mollo en la agua, ¿verdad? ¡Vente! ¡Y es que vean un fresca! ¡Tienes que te tapar algo que no tapas esa ya al calvo! ¡Ahí lleva razón la gorda! ¡Ahí sí! Ahora, eso sí que esta no va a pasar frío con la capa de 50 centímetros de grasa que lleva ¡Algo bueno tenía que tener los polvorones de calvo! ¡Ya ves! ¡Algo al día! ¡Pira a la parca coche que no se llena muy lejos de aquí esta capa ¡Llega fronda también! ¡Mira cuánta gente! ¡Mira cuánta gente! ¡Si ya me han dicho que aquí hay una fiesta de razones! ¡Es que mira! ¡Hay mucho tío buenorro aquí! ¡Y muchas orpas! ¡Aquí! ¡Está locaña! ¡Está la cosa de Ñaúl! ¡Tú tranquila! ¡Alguno cae! ¡Ya verás! ¡A ver! ¡Mira! ¡Foto paliza! ¡Punto! ¡Y leo sin mi libro! ¡Eh! ¡Y publico mi tación y oro! ¡Alguno cae! ¡Mira! ¡Es que debe que te hagas vuelto por orden ¡La venta! ¡Es que no hay quien te conozca! ¡Llaro! ¡Buenos! ¿Qué os hacemos? Yo tengo ángelos ¡Estamos bien! ¡Mira! ¡Nosotra vamos a hacer! ¡Musica! ¡Espera! ¡Hacédme el correo de mi pinta y los tengo! ¡Uh! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡A ver! ¡El que lo dice! ¡A ti qué tal te regalas para esta palestina! ¡Oye! ¡Pues te van a regalar más cosas! ¡Te lo vas a decir! ¡Se entra en la vida de la dificultad y más la cosa ¡A ver! ¡Sí sí! ¡Pero! ¡Pero antes ¡Antes a pagar! ¡A pagar! ¡Esto tiene pinta! ¡Esto tiene pinta! ¡De serlo que hace la cosa! ¡Lo que viene siendo a fiersi un simpático! ¡Eda que sí! ¡Simpático! ¡Espera que mi suportadora venga a hablar! ¡Esta carta me dice que te van a regalar una radio! ¡Oye! ¡Oh! ¡Esta carta me dice que te van a regalar una zapatilla! ¡Anda! ¡Esta carta me dice que te van a regalar una caja! ¡Mira! ¡Y el último regalo me dice que te van a regalar una braga! ¡Collo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero no te lo ocupas ni reserva por nadie! ¡Yo ponía aquí reserva que llevo el cartel! ¡Eso no hay guarda mi hueco en la nevedad! ¡Oye! ¡Nena! ¡Oye! ¡Que me cuesta! ¡Yo no quiero que no es pan pan! ¡Y si que no! ¡Y la gente es raro! ¡Por Dios! ¡Esta carta me dice que esto está todo controlado por los super pocos y... ¡Y la gente es raro! ¡Y la gente es raro! ¡Ay, por Dios! ¡Y la gente es raro! ¡Y la gente es raro! ¡Y la gente es raro! ¡No nos puede aquí nadie de comer o qué? ¡Que madre! ¡Oye, contero! ¿Nos pones tú de comer o nos lo ponemos nosotras mismas? ¡No! ¡No os preocupéis señora! ¡A ver! ¡Estoy encantada de poder servirte! ¡Pues mira! ¡Yo la verdad! De verte la cara esa que me trae ¡No estoy muy contenta! ¡Fea! ¿Qué? ¿Cómo me ha llamado? ¿Que quiere hablar de Thea? ¡Ah! ¡Sí! Y un poquito de vino, por favor Venga, traigas unas comicholas ¡Vale! 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 Esta noche es una noche especial y por eso hay que comer cosas especiales ¿Vale? Tú, por ejemplo, te podrías comer, ¿qué sé yo? Una ensalada, una fruta, que te vendría bien. ¡Estás pego gorda! ¡Venga! ¡Oye! ¡Oye, espérate, que lo estás llevando! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, mira! ¡Bueno! ¡Elofraz! ¡Dígamelo! ¿Cómo que hola? ¡Te he dicho que me digas melón, tonto los huevos! ¿Cómo? Que a mí me dejas, que me he ido de paso con mi amiga. Hombre, va a estar a mí todo el rato. Que no, que no voy a llegar a cenar. Y cómete el tapo de almejillones que te he dejado, mi tío, en el frigorífico, ¿sabes? Porque eso va a ser lo único que va a gastar de mejillones esta noche. ¡Ay, mira, que me dejes el tapo! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! Hombre, ya, ¿qué pesa? ¡Ay, qué hombre, qué hombre! Pero no va a dejar ni a echar la noche y soltar a gusto. ¡Ah, ya, voy! ¡Ar este día! ¡Quieres de tiempo! ¡Que me dejes! ¡Oh, bien! ¡Hero aquí! ¡He rePoltado, no te lo dejes! ¡ essentially! ¡esehenada hombre, hablo desde aquí! ¡Hey! ¡Ah, ve합니다! ¡Suyiendo a la vez! ¿Estás comiendo? Espérate que lo toques. Esto está chagado. Como que es amor. Me ha dicho el chacudillo, ¿eh? Ya le he dicho. Escucho, esto es como una monaguilla. ¡Ole, meu! ¡Ole, ole! ¡Vuelta! ¡Ole, ole, ole! ¡La bicicleta! ¡Yo me lo apeto, me voy a pañar! ¡Sí, yo voy contigo! ¡Oye, tú habías apartado aquí! ¡Yo creo que mejor que cuando me siguen me están picando! ¡Sí, sí, sí, gracias! ¡Señora! ¡Uf! ¡Ya le dije que no voy a pedir! ¡Que tú me vas a abrir! ¡Pues no me voy porque no me da la gana! ¡Hasta que yo lo sé y yo lo voy! ¡Y después no me da la gana! ¡Oye, pero sí, gracias! Bueno, pero si es que está todo reservado y no se puede quedar un teléfono. Yo también tengo reservado. Mira, reservado. ¡No me calles! ¡Pero qué poca vergüenza, eh! ¡Dejarnos aquí, delante, en evidencia, delante de todo el mundo con lo formales y glamurosos que somos nosotros! ¡Que es que no tenías que dar la gana! ¡Si no, esto lo tenías vacío, estúpida! ¡Mira, ya lo aguanto más! ¡Ya lo aguanto más me voy! ¡A ver, ché, mierda! ¡Y no te voy a papá! ¡Hombre, ya! ¡Oh, qué bonito! ¡Oye, Transi! ¡Oye, Transi! ¡Transi! Eh... ¿Y si no vuelve, quién nos va a servir? ¡Oh, eso mismo digo yo! Que yo he dejado la alta ahí arriba y vengo ponándolo, ¿cómo se me lo cuño ya? Te lo tengo dicho, que calculas bien, que luego te cojo el triple. Bueno, nena, vamos a sentarnos ya, que no quiero que me vean mucho el vestido, que los roben el vestido. ¡Oye, nena, ya me estás llevando el jaguay este! Un día de a todos los tiro por la ventana. ¡Conociéndote, Andra Chalofraga! ¡Oye, cortalo ya! ¡Coño! ¡Que no me paga nerviosa! ¡Este es el periodo de papá de amante conmigo! ¡Yo no pongo esto! ¡Aquí está! ¡Cállate ya! ¡Dime! ¡Espera, que no tengo nervios malos! ¡Antonio, ¿me oyes? ¡Antonio! ¡Que estoy de fiesta aquí con mi amiga! ¡Sí, con la chocona esa! ¡Que no! ¡Que no vias esta noche! ¡Tú no me esperes! ¡Que no! ¡Dime, Antonio! ¡Que dice que vamos a hacer! ¡Ah, no! ¡Ah, porque no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡No me esperes despierto esta noche! ¡No hay sexo! ¡No hay sexo! ¡Antonio, ¿cómo estás por el saco de ese saco? ¡Oiga, Antonio! ¡Hasta beba, Dios! ¡Que no me caeré de entrar a la cabeza! ¡Has hecho una puerta, ¿es eso? ¡Ay, no sé qué me diré! ¡Estoy entre el surtido de maripos! ¡Y los mataban! ¡Ay, yo es que lo veo todo muy caro! ¡Eh! ¡No sé! ¡Y yo es que la verdad es que no suelo llevar dinero! ¡Da igual! ¡Si luego no me va a hacer un simpan! ¡Tú que vas a comer cosas! ¡Se pone frito la carta! ¡Bueno! ¡Claro eso! ¡Tú la carta! ¡Qué hay! ¡Portolo! ¡Seguro que la pesacoa rasqueronza de suña que me va a contar cualquier chive! ¡Llevará! ¡Bueno! ¡Hay cotillero de lo que le! ¡Coño! ¡Seguro que la pesacoa rasqueronza de suña que me va a contar cualquier chive! ¡Dime fracio! ¡Claro que la pesacoa rasqueronza de suña que me va a contar cualquier chive! ¡Claro que la pesacoa rasqueronza de suña que me va a contar cualquier chive! ¡Eh! ¡Que tú te tiras todo el día pastoreando a las mozicas! ¡Bueno! ¡Y últimamente también a las mozicas! ¡Que no insistas, pesado! ¡Que esta noche no hay sexo! ¡Como quiera que te lo diga! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! ¡Que a mí no me chantas, eh! ¡A mí no me chantas, eh! ¡Que vaya! ¡Como! ¡Que vaya Marmería de la Rufa! ¡Y esto a mí que como me importa! ¡Eh! ¡Mira! ¡Que pipi! ¡Pipi! ¡Que la con... ¡La con... ¡Pipi! ¡Haga ya que lo digo! ¡Ay! ¡Mira esta! ¡Si es que no se puede vivir tranquila! ¡Por fin nos van a dejar tranquila, oye! ¡Ah! ¡Mandareche! ¡Bueno! ¡Aquí es que no me atiende nadie o qué! ¡No! ¡Si al final es verdad que no vuelve! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Que faltaba! ¡Espérate! ¡Que esto lo soluciono yo rato! ¡Cargad! ¡Ay! ¡Ay coño! ¡Ahora sí que tranquilo! ¡Ay! 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 ¿Aquí no se tomó ni bien? ¡Ya ves, eh! ¡Ves tú! ¡Ya! ¡Ya sé cómo me la había aprendizado! ¡Si es que es un martita! ¡Ahora él! ¿Sabe cómo es que está? ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Cuando te presenta basta! ¡Es un martitín! ¡Oh! ¡Que te llaman! ¡Que ya! ¡Ven! ¡Espérdate! ¡Ya! ¡Sí! Es pa' ti. Miren la manquilla. ¿Sí? ¿Qué quieres, Francisquito? Mira, nos tenéis abastado hasta el moño, ¿eh? ¿Cómo que es fea? Para fea tu madre. Ya sé de qué lo ha heridado. ¿Sí? No, no, no. A mí no me digas lo que tengo que hacer, ¿eh? Nena, ¿qué te dices? Lo que tengo que hacer. ¿Te lo puedes creer? Toma. A mí me estás en el bajón. Me estoy auto-digiliendo. Mira, que sí, que sí, Francisquito. Dime, dime. Mira, Francisquito, que no puedo hablar. Que va a borrar a Chalatana y no ha comido desde hace 10 minutos. Que la vamos a llevar a urgencia. Sí, está malito. Que no puedo hablar, Francisquito. Que te dejo. Adiós, vale. Venga, adiós. Oye, que me va a meter un híbrido. ¡Quiero comer! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¿Por qué? Vá a meter un híbrido. ¿Vá a meter un híbrido? Son las noches, señoritas. No es porque tenía mesa reservada para... ¿No la tenía como tu tío? ¿Ah, o no la tengo reservada? No, 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 no. No, 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 no ...y que no vale ni un alma aquí. Así que vamos. Pero no tiene pena, mira, mira cómo te va a dar eso. ¡Qué hambre! Pero ¿cómo se puede ser tan fácil tener que usted? ¿Y esta mesa qué? ¿Esta qué? ¡Papuca! Pero no te da pecado engañar a unas pobres malcalditas que lo único que quieren es salvar a esta pobre gordita dándole un poquito de comer. Es que por gente como tú, mira, se va a morir, hija. ¡Señora! ¡No se sienten ahí que está ocupado! ¿Por qué? ¡Por la primera hermana de camper! ¡Porque yo creo yo que vaya a aplastar grito en mi culo! ¡Mira, mira! ¿Me tenéis ya esta noche? Voy a llamar a la policía de mi culo. Sí, sí, venga, a ver, ya. Venga, salgan a la carta, anda. Mira, mira, ya. Mira, acá hay un momento. ¡Venga, no te hagas el momento! ¡Ay, gracias! La última gotilla de vino y una copicilla. ¡Vamos a ver! ¡Ay, por fin! ¡Ay, por fin! ¡Esto es que la apó! La bonita de la comida. ¡Sí, dice que no comíamos hoy! ¿Pero que está vacío esto? Un momento, por favor. Ahí va la bonita. ¡Sin prisa, eh! ¡Pues, mira! ¡Ve a alguien aquí! ¡Ah, que no va a ser finito! ¡Uuuh! Yo te lo he dicho que está... A la tercera va a la vencida, así que lo he hecho. ¡Ay, no, no! ¡Eh! ¡Manuelita! ¡Ay, pero... ¡Ay, pero... Tengo la pata como un palomán! ¡Vale, que me amo! ¡Yo quiero! ¡Un momento! ¡Ay, por Dios! ¡Qué camarera! ¡Ay, tú no la ganas! ¡Ay, tú no la ganas! ¡Ay, tú no la ganas! ¡Tú me tiras! ¡Tú me tiras! ¡Tú me tiras! ¡Primero, venga! ¡A mí me voy a poner! ¡¿Cómo?! ¡Una cara mía! ¡Cachonero no, eh! ¡Vamos! ¡Un secreto y médico también, por favor! ¡Y a mí un rodabaño con el héroe! ¡Un rodabaño! ¿Quiere ir? ¡Sí, sí! ¿Se lo pongo? ¡Sí, sí, seguro! ¡Eso lleva condición, ¿no? ¿El qué? ¡El confí de pato! ¡Vamos, vamos! ¡Qué indecisa que era mío! ¡No! ¡Nosotras indecisa no! ¡Porque nosotros sabemos lo que queremos y cuánto lo queremos! ¡Eso es lo que queremos todos y lo queremos ya! ¡Ya te explico! ¡Nosotros, como concepto general, queremos un recorrido por toda la carta! ¿Eso? ¡Sí, sí! ¿No te has dado un menú de degustación o algo así? ¡Pues claro! Tenemos un menú de degustación que tenemos con un poquito de todo. ¡Y está riquísimo! ¡Pues me gusta el concepto, eh! ¡Me encanta! ¡Sí, sí! ¡Porque apruebas de todo! ¡Lo malo es que apruebas de todo y te ponen nada! ¡Eso sí es verdad! ¡Eso sí es verdad! Pudiendo pedir de todo y probarlo todo, pero que rebozo el plato... Mira, tira para la cocina, tú pagarte todo esto y arrancas con los primeros y te los traes. Y luego vas para abajo, ¿sabes? Y coges los segundos, los reapuros vivos... Y papá... Y luego ya para terminar, tú tiras recta, coges los postres de aquí y rascate a plan y nos los traes. Vamos, toda la carta. Y creo que no estoy entendiendo todo. ¡Paparte! ¿Eh? No, no. Venga, que me va a hacer cuelito. ¡Ahora sí que nos vamos a poner la falta! ¡Dice tú tú! ¡Trae, trae, trae! ¡No, ya, ya! ¡ ie, ye, ye! ¡Oien, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡B заб characteristic! ¡Noshe! Va a hacer! ¿Verd gummy? ¡Cabru cling! ¡B satú, tuv Tube! A ver, Roda, déjame... ¿Perdonen? Aproba esto. Si sobra, no sobra. Esto está buenísimo. Ya la desperdiciamos. Eso, para el perro. Eso es buenísimo. ¡Mmm! ¡Está muy rico, ¿eh? ¡Mmm! Sí, perfecto. Eso es malo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que no me toques los platos! ¡Mmm! ¡Señoras! ¡La cuinta! ¡Mmm! 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 ¡Tanquista! ¡Tirátima! 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 ¡Estaba aquí! ¡Está quedando! ¡Como vien caído! ¡Está quedando con el bonito! ¡Me has manchito hasta la gana de comer! ¡Vamos! ¡Pero dos mil setecientos nueve euros! ¡Pero esto qué es! ¡Pero eres el psicólogo de la camarilla! ¡Eso hay que pagar! ¡Cuándo te hemos pedido unos sagrados sandías! ¡Yo no me he comido ni un psicólogo! ¡Ah! Bueno, señora... ¡A ver qué hacemos ahora con la cuinta ni tengo que pagar! ¡Era! ¡A la presa del fondo! ¡Se la llama! ¡Para ello! ¡De nuestra parte! ¡Vaya! ¡Ya verás qué sorpresa! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Que nosotros nos vamos ya! ¡Que hemos quedado para cenar! ¿Cómo? ¡Si! ¡Que hemos quedado para cenar! ¡No los platos! ¡Si! ¡Mira! ¡Que hemos quedado para cenar! ¡Y ya está! ¡Que nos vamos! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Qué costo me lo llevo! ¡Espérate! ¡No nos dejamos nada! ¡No! ¡La perecera sí! ¡Ya lo hay! ¡No! ¡Nena coge eso! ¡Este del suelo también! ¡Que se ve el pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Echalo aquí! ¡Eso lo sacamos un poco y no hay problema! ¡Ah! ¡La regla de los ciclos! ¡Vengámonos! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Atáquenos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por invitarnos! ¡Gracias por invitarnos! ¡Gracias por invitarnos! ¡Gracias por invitarnos! ¡Iba! ¡Fenómeno Iba! ¡Fenómeno Iba! ¡Hay que cuidar los pequeños detalles! ¡Es que! ¡Es que! ¡Uy! ¡Fenómeno Iba! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias por llamarme! ¡Gracias poryyaturno! Gracias por ver el video.